El fuego de tu amor me quema, que, que, que quema Oigo tu voz, que me canta el oído al bailar Me parece algo tan familiar, te conozco de alguna otra vida No es un error, tomar eso que nadie nos dio Que pecar en nombre del amor, no es pecar cuando nadie nos mira Sé que alguien más, me rompió el corazón, me rompió el corazón a mí Yo sé muy bien, no te importa el amor, no me importa el amor sin ti Entonces, vámonos al infierno, tú sabes bien que lo merecemos Te juro que si pecamos no es un error El fuego de tu amor me quema, vámonos al infierno Este momento se vuelve eterno Te juro que no hará falta pedir perdón El fuego de tu amor me quema, que, que, que quema El fuego de tu amor me quema, que, que, que quema El fuego de tu amor me quema, que, 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 Se hace muy bien, no te importa el amor, no me importa el amor, sin ti entonces Vámonos al infierno, tú sabes bien que lo merecemos Te juro que si pecamos no es un error, el fuego de tu amor me quema Vámonos al infierno, este momento se vuelve eterno Te juro que no hará falta pedir perdón El fuego de tu amor me quema Sé que hay más, te rompió el corazón, me rompió el corazón a mí Yo sé muy bien, no te importa el amor, no me importa el amor, sin ti Entonces vámonos al infierno, tú sabes bien que lo merecemos Te juro que si pecamos no es un error, el fuego de tu amor me quema Vámonos al infierno, este momento se vuelve eterno Te juro que no hará falta pedir perdón El fuego de tu amor me quema El fuego de tu amor me quema El fuego de tu amor me quema Si, 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 si Manténganse en la sintonía porque en un rato más estaremos